Y felicitaciones, ganaron esta primera serie de la clase 3 Realmente un gran trabajo para llevarte la batería y buscar largar adelante mañana Bueno, realmente muy contento Habíamos arrancado, arrancamos un fin de semana demasiado complicado en todo sentido Desde Ushuaia, que cancelaron todos los vuelos, no podía viajar Estuve a la intemperie allá, tratando de subir en avión, subí a último momento, vine Se infartó el responsable del equipo Pasamos toda la noche al hospital, se lo operaron, vivimos Clasificamos, nos echaron por 2 kilos, o sea, todas estas y todas malas Y bueno, ahora a la hora de salir, contamos con un gran auto y podemos darle una alegría para tantas malas, ¿no? ¿Dónde tuvo la clave para ganar esta serie? En el auto, el auto es un misil, la verdad que también tengo que agradecerle a Pepe Marto Que hace un par de carreras que él está trabajando con nosotros Y nos da una mano enorme y la verdad que la experiencia de él es fundamental para todo esto Pero bueno, yo creo que la clave está en el gran equipo que tenemos Que somos fuertes, que aunque nos falte un pilar fundamental Logramos sostenernos de pie y bueno Y pudimos un fin de semana que por ahí parecía perdido Tratar de ahora, como quien dice, acomodarlo Pensando en lo que fue la serie en sí ¿Qué es lo que más te deja conforme a este rendimiento del auto? Todos, el auto yo desde ayer ya sabía que tenía un gran auto Habíamos clasificado segundo a nada, casi empatado con el primero Pero bueno, sabemos que 2 kilos no hacen la diferencia en el funcionamiento de un auto Creo que el auto está 100%, creo que es el mejor de todo el año que tuvimos La verdad que tengo un misil y bueno, hay que saber aprovecharlo No chocarse, mañana ver la bandera cuadro lo más adelante que se pueda Y tratar de seguir sumando puntos Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de este fin de semana Bueno, muchísimas gracias Se la dedico especialmente al Baki, mañana sube el día Y bueno, a mi equipo, al CTP, a Pepe Marto, a todos los sponsors Gracias a un esfuerzo grandísimo y a toda la gente de Tierra del Fuego